Adán Augusto, una de las corcholatas de Morena y el que viene pregonando que no le iban a encontrar nada si lo investigaban, fue exhibido por el periodista Carlos Loret de Mola usando un lujoso reloj de una marca alemana de casi un millón de pesos. Dicha publicación provocó distintos cuestionamientos de los internautas. Incluso el director de la revista Etc le mandó un mensaje diciendo que si él rechazó 5 millones de pesos que le asignó Morena y que propuso que se dieran esos 5 millones a comunidades indígenas pero es ilegal, le dijo a que lo que sí es viable es que usted done su reloj de casi un millón de pesos a esas comunidades, indicando que se anime porque al fin y al cabo él vive con 75 pesos diarios. ¿Y duerme bien? ¿Una corte? Sí, ¿y está? ¿Estoy con la preocupación de qué escribió el loret? Bueno, un reloj de un sillón de pesos. Mientras que el mundo arde, en México pasan cientos de ocurrencias y es que además de crear la escena del submarino perdido en el océano y que Marcelo lo intente rescatar, nuestros políticos nomás no dan una. Al mismo tiempo de que nombran a María Luisa alcalde como gobernadora, le dan a Gerardo Noroña lo que muchos suponen su primer baño. Mientras tanto, la oposición está indecisa de si presentar o no a sus candidatos electorales rumbo al 2024. La pregunta es si se pasarán por el arco del triunfo a la ley electoral para así alcanzar a Morena. Además de obligar a talleristas de Pilares a asistir a su evento de despedida, usuarios de Twitter le exigieron rendición de cuentas tras todos los desastres que deja Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Gracias. Dejo la jefatura de gobierno para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación. Soy científica, pero hago política desde hace mucho tiempo y la hago para transformar nuestro país, nuestra nación, nuestra patria, para que disminuyan las desigualdades, para erradicar la pobreza, para construir un país en paz. Me siento confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento, darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recordar que la honestidad siempre dará resultados. Gracias. Gracias. Gracias.